Geraldine Garrón, la esposa del ex ministro de salud, Marcelo Navajas, no se quedó callada frente a la detención de su esposo. Asegura que el gobierno los dejó solos. Veamos el video a continuación. Un médico totalmente generoso en todo sentido decidió asumir este gran desafío porque todas las circunstancias así lo determinaban. Somos un país en el que todos los bolivianos estamos conscientes del estado en el que nuestra salud había quedado. Entonces para él era como empezar a hacer muchas cosas de la nada o con mucho, muy poca cosa. Entonces era un gran desafío por supuesto. Ese tipo de información es netamente relacionada con su trabajo porque por supuesto él siempre ha respetado lo que es su lugar de trabajo y lo que es su hogar. que lamentablemente digamos con todo lo que ha ido pasando y de la forma que se ha ido dando y la demanda y la necesidad y al final de cuentas, ¿qué le digo? La presión en general por la emergencia del coronavirus, prácticamente nuestra casa se convirtió un poco en el anexo de lo que era su despacho. Entonces yo prácticamente sí estaba con él en la casa, pero él era una persona totalmente abocada a lo que era su trabajo, llamadas, reportes, problemas, requerimientos, en fin, una serie de cosas y prácticamente yo al margen de eso respetando por supuesto su labor y el compromiso que él había contraído con el país, por supuesto. Ahora usted mirando un poco para atrás en retrospectiva, ¿qué diría que fue una decisión correcta que él asumiera el Ministerio de Salud? ¿Cómo ve usted esa decisión que tomó su esposo? Esa decisión costó mucho, no le voy a negar, y fue discutida digamos en pareja porque no nos olvidemos nosotros como ciudadanos bolivianos que día a día trabajamos, ganamos lo que tenemos en función al esfuerzo y al trabajo que le dedicamos. Entonces venimos de una administración complicada, llena de cosas que por supuesto como bolivianos no hemos estado felices, más todo lo contrario. Entonces era una decisión muy, muy difícil de tomar, muy difícil de tomar en una primera intención que él recibió para que aceptara este nombramiento. Él no aceptó, pero así se fueron sucediendo una serie de peticiones porque al final yo pienso que las autoridades de alguna manera buscan o buscaron las mejores recomendaciones, de tener al mejor especialista, al mejor profesional que pueda manejar de manera idónea lo que significaba para nuestro país en las condiciones en las que estaba este manejo, ¿no es cierto? Entonces costó mucho, no le voy a negar, noches de insomnio de decir acepto, no acepto, considerando que tenemos muy mala impresión de todo lo que es y lo que ha sido el tema administrativo, el tema político de alguna manera. Entonces al final, ¿qué es lo que motivó para que él tomara la decisión de aceptar ese nombramiento? Principalmente él ha sido siempre una persona muy generosa en todo sentido, pero absolutamente todo sentido. Él ha sido siempre una persona que ha hecho el bien sin mirar a quien, sin mirar a quien, y es una persona que siempre se dio sin siquiera preguntar. A eso se suma, digamos, el hecho de que él, por su condición de médico, por la vocación de médico y por el juramento hipocrático, obviamente va a primar siempre la vida por sobre todas las cosas. Inclusive, yo le digo como esposa, se renuncia mucho a momentos de esparcimiento con amigos, con la familia. ¿Por qué? Porque en prioridad siempre ha estado la salud, siempre ha estado la vida, siempre ha estado la necesidad de quien fuera. Marcelo siempre ha sido como persona y principalmente como médico, una persona en la que ha dado la mejor atención a todo nivel. Aquí él jamás ha podido tener un chance o una idea o se le ha podido ocurrir el que a unos los voy a tratar así y a otros más o menos o a otros le voy a dar toda la prioridad. No, todos han sabido siempre gozar de la misma atención, de la misma calidad, y de la misma profesionalidad, porque eso es lo que es él. O sea, yo creo que una persona da lo que es, ¿no es cierto? Señora Garrón, tenemos entendido que el ex ministro es dueño, no sé si de una o dos clínicas en La Paz. Entonces, llama la atención que con toda su experiencia, él no se haya podido dar cuenta de que estaba haciendo una compra que probablemente le iba a traer problemas por el precio. Ustedes no hablaron de ese tema, no le explicó por qué se tomó esa decisión, si es que él estaba siendo presionado de alguna manera. Quiero decir, usted dice que estaba presionado por la emergencia sanitaria. Sin embargo, ¿había alguna presión? Por ejemplo, ¿recibió alguna llamada de la presidenta o de alguien del Palacio de Gobierno que le dijo que tenían que apurarse con la compra? ¿Cómo fue? Mire, yo la verdad, faltaría la verdad si le dijera que en algún minuto yo he escuchado que la presidenta pudo haberle llamado y haberle exigido, ¿sabes qué? Usted tiene que comprar y tiene que comprar. Creo que esto era suficiente prácticamente con la demanda que había en los sedes, en los hospitales, en los departamentos, en la gente. O sea, todo el mundo era un clamor generalizado de que pedían insumos, pedían ventiladores, pedían lo que se necesitaba para afrontar esta pandemia. Entonces, si podemos llamar como presión, puedo entender que esa era la presión porque era una demanda de una necesidad, de una necesidad netamente técnica, ¿no es cierto? Y la verdad que en ese momento no era importante abocarse a los temas, digamos, administrativos, financieros, sino que era contribuir con lo que realmente la población demandaba. Demandaban los hospitales, demandaban todos, ¿no? La base de la defensa de su esposo es que él es inocente. Lo hemos escuchado en un mensaje que dejó grabado a través de un audio y todo eso. Si él es inocente, ¿quién es el responsable de esta compra? ¿Hay alguna acusación que ustedes como familia, como defensa, van a hacer o han hecho? Mire, en cuanto a acusación, si nada, no tengo idea, pero lo que yo sí le voy a decir, de lo que sí verdaderamente sé, en el momento que él decidió aceptar este gran desafío, una de las cosas que sí fue conversada y muy, muy, muy tácitamente ha sido el tema de transparencia. Porque es bastante susceptible, digamos, ese punto en particular, porque él prácticamente fue convocado por sus capacidades y profesionales, entendido en la materia específica de lo que se trata el tratamiento de esta pandemia. En absoluto, digamos, tocaba temas o podía abarcar temas administrativos, de compras y demás. Entonces, yo creo que un buen líder, y eso es un concepto que manejamos los dos, un buen líder sabe y tiene que delegar a personas competentes. Porque un buen líder no puede ser una persona que tenga que manejar absolutamente todo, porque una persona no lo sabe todo. Entonces, él dijo, yo no puedo desviar mi atención en estar preocupándome de cosas administrativas, de cotizaciones, quiénes pueden ser los que me ofrezcan cosas de una calidad, de otra, considerando la demanda mundial. O sea, podemos ver, o sea, todos como ciudadanos podemos ver que hay inclusive barbijos de tres bolivianos a barbijos que de 65, 70 dólares. Entonces, él iba a perder mucho tiempo y se iba a desconcentrar de lo que a él realmente le competía, que era el tema de la pandemia y el tema netamente profesional y abocado a la salud. Entonces, ¿qué hace un buen líder? Delega, delega a personas competentes y por lo tanto, como ya existía, tengo entendido, no sé, que ya existía este tema de esta agencia de compras. ¿Qué significa una agencia de compras? Por lo menos yo, como ciudadana boliviana, entiendo que es una agencia que tiene el personal capacitado, la logística y además tiene los contactos, está movida en ver, digamos, en el exterior, quiénes proveen, qué calidades hay, cómo son los medios de transporte, las fechas de entregas, que eso para nosotros, o sea, como bolivianos, como país era importante, porque además él lo ha reiterado muchísimas veces, de que nosotros como país sudamericano, un país pobre que somos, y eso, por favor, lamentablemente nunca ha dejado de ser así, seguimos siendo un país pobre, entonces hemos sido, hemos sido, ¿qué le digo? Hemos logrado entrar en la cola de todas las demandas y todas las necesidades y requerimientos de otros países que tienen mejores condiciones, ¿no es cierto? Entonces, además, a eso había que sumarle, digamos, que había un ente que controla el tema, digamos, de dinero y todo eso, que es el BID, que todos lo sabemos, porque nosotros no, al ser un país pobre, no teníamos inmediatamente el dinero para salir y comprar y ya, entonces ahí había un tema, digamos, de que había un agente de control en cuanto a la parte económica. Entonces, el común líder ha dicho, bueno, se delega, aquí hay una agencia de compra, está estructurada, tiene gente capacitada, que hagan su trabajo. El Ministerio de Salud, ¿qué es lo que hacía? Únicamente recibir los requerimientos de Cochabamba, del CEDES Potosí, del CEDES Oruro, Tarija, Beni, en fin, todo nuestro país, necesitamos tantas cosas, necesitamos esto, perfecto. Entonces, esa información, yo me imagino que la tenía organizada. Entonces, ¿qué hacía? Él agarraba y preguntaba a la agencia y decía, bueno, señores, yo necesito, me están pidiendo estas cosas, muévanse, hagan las cosas. Entonces, ellos ya tienen que ver, pues, o sea, a quién cotizan, dónde, a la China, a, no sé, pues, a Estados Unidos, en fin, todos los países que podían estar siendo fabricantes, proveedores y una serie de cosas. Cuando, obviamente, la empresa ha hecho su trabajo y viene y le dice, bueno, doctor, tenemos estas cotizaciones o esta cotización, hemos visto que cumple con las necesidades que usted nos ha especificado. Esto es lo que usted, como profesional, sabe que para el paciente que entra en crisis, necesitamos o no necesitamos, tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Ok, es esto, revisa y dice, sí, estos son los respiradores que a nosotros nos sirven. Ok, perfecto, compre. Perfecto, entonces, yo pienso que es tan simple como eso, es un trabajo en equipo. Entonces, considero que eso es lo que ha pasado y lo he conversado yo muchas veces con él, cómo están haciendo, yo como boliviana también, este, Marce, cuándo van a llegar los ventiladores, qué pasa, por qué se demoran tanto. Y, obviamente, era que nosotros estamos en la cola, ¿por qué? Porque seguimos siendo el país pobre que siempre hemos sido. Entonces, ok, se espera. Entonces, en el momento en el que seguramente conversar, ok, los españoles, la empresa española dice, aquí tenemos esto, el precio es tanto, señores, o compran ustedes o nosotros vendemos a otros, porque la cola sigue y la demanda sigue. O sea, señores, se apuran o no se apuran, los quieren o no los quieren y listo. O sea, pienso que ha sido tan simple como eso. Ajá. Sin embargo, señora Garrón, hay dos cartas, pese a que existe esta agencia que está encargada de comprar los insumos, los equipos, en fin, existen dos documentos firmados por su esposo en los que se autoriza la compra y, además, un testimonio de Gabriela Pérez, una de las auditoras de la oficina, que dice que el doctor fue en persona a supervisar el contrato. ¿A qué se debía, digamos, esta presencia del doctor en estos actos, es decir, en la firma de estas cartas y en la supervisión del contrato? Yo pienso que, conociéndolo a mi esposo, pienso que uno netamente tiene que hacerlo ya en una etapa como la que usted menciona puntualmente. Yo pienso que para que las cosas salgan bien, personalmente, la persona, en este caso, él, que era la autoridad, tienes que cerciorarte. Tienes que cerciorarte y ver si realmente cumplía con las especificaciones. Entonces, creo que su visita o el momento en que la ha ido a supervisar esa compra era netamente para ver los temas médicos y los temas técnicos, para que no vaya a ser que la agencia compre algo que no era y que no vaya a ser también y que no salte ahí, que digan, bueno, pero es que el ministro no le dio una revisadita en ese momento para ver si realmente era lo que habíamos hecho bien el trabajo y si era específicamente lo que necesitábamos. Porque él, en su especialidad de neumólogo, toda su vida ha manejado el tema de respiradores, ventiladores y todo ese tipo de equipos. Entonces, él, al ver la especificación, él sabe si sirve, no sirve, si da, no da. Entonces, simplemente ha sido esa supervisión para ver que todo salga bien. Porque una de las cosas más importantes para él era el tema de transparencia. Nosotros somos bolivianos que hemos luchado también por este tema de que ya de una vez, por favor, hagamos bien las cosas, ordenémonos. O sea, no puede ser que sigamos viviendo a tropezones, que uno, ah, no, es que no me dijo, o, pucha, no me supervisó, yo pensé que eso era lo que necesitábamos, sino que realmente dijo, bueno, voy y han hecho el trabajo, perfecto, le doy una última chequeada. Eso fue. Precisamente por esta experiencia que usted describe, atribuible al exministro, es que llama la atención también que se hayan comprado unos respiradores básicos. Los intensivistas dijeron que no servían si es que no se tenía un respirador convencional. ¿O es que usted cree que hay alguna mala fe de parte del gremio en contra de su esposo? Mire, la verdad que yo no puedo responder cuál es la fe que tiene el gremio, pero sí lo que le puedo decir es que él, conforme fue viendo la proyección de los contagios que se iban a venir viniendo, perdón, la redundancia, él vio que tenía que preservar, y que lo ha dicho muchas veces, y lo voy a repetir textualmente, él muchas veces dijo, ojalá que no lleguemos a utilizar los respiradores. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a utilizar ese tipo de respiradores, es porque ya está en una etapa muy avanzada, donde además ya no es solamente el respirador, sino que necesita otra serie de cosas, de apoyos, y necesita principalmente de un especialista que pueda manejar eso. Él, consciente de que en Bolivia no tenemos la cantidad suficiente de especialistas que puedan, que tengan la capacidad de manejar ese tipo de terapias intensivas, entonces él dijo, tenemos que prever. Entonces, estos respiradores, para que lo entendamos todos, es como decir, vamos a necesitar una terapia intermedia. Ya que el paciente llega a ese punto, entonces todavía tiene mayores opciones, entonces utiliza ese tipo de respirador. Si realmente está muy complicado de salud, entonces esa persona deja de utilizar ese respirador, y pasará a uno convencional, como lo llaman, donde obviamente necesita el apoyo de un especialista, y de cuidados mucho mayores, ¿no es cierto? Y que es eso prácticamente. Entonces él dijo, mejor que tengamos esos equipos que nos van a servir como antesada. Las personas que lleguen ahí, los utilizan y saldrán bien. Que ojalá no necesiten llegar a una tercera etapa, que ya es más crítica. Es simplemente eso. ¿Cómo se sienten ustedes como familia después de lo sucedido? Es decir, ¿existe algún respaldo de parte del gobierno por el que su esposo puso el hombro, digamos, durante 45 días, como usted lo menciona? ¿Cuál es la relación que tienen en este momento con la gente del Ejecutivo, la Presidencia, en fin, ¿ha recibido alguna llamada? ¿Cómo se sienten como familia al respecto? Mire, mi esposo, el principal objetivo que él tuvo era cumplir el objetivo de ayudar a la población. Él, creo, y yo principalmente, jamás me hubiese imaginado, pero no me hubiera pasado en ningún minuto por mi cabeza, que a cambio de esa decisión, él tenga cambio, ¿qué le digo? Todo esto que estamos viviendo, una historia totalmente oscura, llena de injusticias, llena de atropellos, llena de vulneraciones, le digo, a sus derechos. Entonces, yo le digo, si yo digo, es una persona que realmente lo hizo desinteresadamente, comprometidamente, y que de pronto todo se dé de esa forma y cambie completamente y sea todo lo contrario. Y le soy honesta, hasta el momento que yo estoy haciendo esta entrevista, en ningún minuto he tenido ninguna llamada, por lo menos de apoyo o de, no sé qué decirle, o sea, de apoyo, de respaldo, o del voto de confianza, por último, de decir, bueno, señora Garrón, veremos que salgan las investigaciones, veremos. Lastimosamente, eso a mí me da a entender, creo que no hemos cambiado en nada, con gestiones anteriores, en el sentido de que, primero, se considera a la persona, al individuo, al ciudadano boliviano como culpable antes de considerar su inocencia. O sea, él, yo la impresión que tengo, él desde ya es culpable y está siendo maltratado, atropellado, vulnerado en todos los sentidos, porque es como si está siendo tratado como cualquier, ¿qué le puedo decir? O sea, no quiero ser peyorativa ni nada, pero como cualquier delincuente, le digo así, cuando en realidad él lo ha hecho de una manera tan desinteresada y comprometida, y diciendo, bueno, qué bien, hoy en día me dio la vida, la oportunidad de llegar a más gente en mi país y compartir los saberes que tengo, mis conocimientos, mi experiencia. Entonces, es eso, ¿no? Lamentablemente yo no he recibido ninguna llamada, absolutamente de nadie del gobierno, cosa que me ha extrañado muchísimo, porque creo que no corresponde. Y, bueno, es lo que le tengo que decir. O sea, estamos solos afrontando esta situación que es, desde ya le digo, devastadora. Devastadora porque creo que y estoy convencida de que él no se merece este trato. Ya para ir concluyendo, quería, un poco para diferenciar las cosas, quería preguntarle si cabe la posibilidad de que su esposo hubiera sido estafado, timado, o engañado por su entorno, o, finalmente, él sí creía que lo que estaba haciendo era correcto. ¿Con cuál de las dos versiones nos quedamos? Por supuesto, él está y sigue estando convencido que las decisiones que él han tomado eran las que debían tomarse. Desde el punto de vista profesional que a él le toca y el tema fundamentalmente técnico, ¿no? Entonces, por lo demás, ¿qué le puedo decir? O sea, y bajo un fundamento de transparencia. Porque como boliviana, le voy a decir lo siguiente, estoy como boliviana cansada de tanta corrupción, de tanto mal manejo, de tanta irresponsabilidad con que la gente asume el trabajo que se le asigna, la gente prácticamente no le pone empeño, no nada. Entonces, nosotros somos de las personas que realmente consideramos que sí se pueden hacer las cosas bien, que hay que ordenarse, que realmente uno siguiendo los caminos que son los correctos puede lograr grandes cosas. Entonces, yo le digo honestamente, no sé qué puede haber pasado aquí únicamente. Es eso lo que a nosotros nos guía en el día a día, en nuestra vida, en las decisiones que tomamos, decisiones cotidianas, decisiones familiares, decisiones profesionales. Es así. O sea, hacer lo correcto antes de todo, sobre todas las cosas. Un tema de transparencia, que la gente realmente sea consciente y ver que se pueden hacer cosas transparentes y que es lo más importante y ese fue el objetivo. Y que hoy en día él esté viviendo la atrocidad que está viviendo, el maltrato que está viviendo, cómo está siendo tratado. Ayer hemos estado prácticamente desde las cuatro de la tarde hasta las cinco y media de la mañana sin ningún tratamiento. O sea, realmente le digo yo, en mi vida me hubiese imaginado tener que pasar por este tipo de cosas y siendo la persona que es mi esposo. Al respecto, te invitamos a dejar tus comentarios.